Uy, jue pedra, no, este camino que me mandaron a yo a hacer retencia, eso aquí no pasa nadie, jue pucha, y ahora que hago aquí, que voy a hacer yo? Ya parece que viene alguien, uy una muchacha es, jue pucha, sacala con parendera, de una vez tenela listica, voy a tenerla Uy, desde el rato ha venido hablando por celular, a ver haga al favor, joven, 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 un momentito aquí la policía nacional, oiga Uy, no, si ha sido el joven patiño, oiga, que más, como me le ha ido, pucha, usted es el orgullo de nosotros, los nariñenses, claro, el campeón mundial es usted, no? Uy, del chateo, usted solo se lleva en el facebook, no? Y en el youtube, claro, vean, antes regáleme un autógrafo por la mujer de yo, haga el favorcito, claro, que es el apropiado, pucha, claro, eso Dios me le pague Que me le vaya bien, joven patiño, que esté muy bien, hasta luego, no? Uy, yo que le voy a hacer comparendo al joven patiño, si es el campeón nacional del chateo, nuestro orgullo de nariño, calle no Uy, ahora si que aparezca el dueño, le meto su buen comparendo, verá, no? Oiga, que más, como me le ha ido? Como ha estado, oiga? Bien, bien, gracias. Oiga, fefúchica, usted se da cuenta de la infracción que está cometiendo? Claro, 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 mira, como se ha parqueado usted, eso le da comparendo Hágalo Claro, eso le da comparendo, vea, por mal parqueo, aquí se lo voy a hacer Oiga, y vean esas llantas desresbalosas, no? Eso es lo que me estaba fijando ahorita Colaboreme Resbalosísimo, no? Como se le ocurre Vean esas llantas delizas que las ha traído, también le voy a meter su comparendo Eso le da hasta 15 salarios mínimos a esas llantas Eso es valosísimo Mi agente, pues no se ponga así, usted No, no, ve que estoy yo haciendo cumplir la ley Vean Como se debe Hay 20 mil maneras de arreglar ¿Qué es el comparendo? Por sobornar a la autoridad, eso no se puede hacer No, eso es una colaboración No, 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 señor Como si, con 20 mil pesos todavía quererme venir a comprar usted a yo Hágalo ¿Qué? Hágalo No, 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 señor Colabore también a la gente del pueblo No, como se le ocurre, joven Estoy haciendo cumplir la autoridad Vean, colaboreme No, 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 señor Tócasele los comparendos Usted qué chimbo ¿El chimbo? ¿El chimbo? Por mi respeto a la autoridad, también un comparendo No, esas palabras, ¿cómo va a utilizar usted? Hágalo No Ahí le quedan los cuatro comparendos a usted Oye, gente, pero yo sí soy bruto ¿Por qué, joven? ¿No ve que ese carro no es mío? Ese carro no es mío ¡Gracias!